Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en esta presentación de Pastores con Olor a Ovejas. Como decíamos al inicio del primer bloque, hoy estamos solamente acompañándoles a ustedes en esta primera parte de nuestro programa, porque a continuación vamos a compartir con ustedes una celebración hermosísima que hemos vivido en esta semana. Y se trata de la celebración como acción de gracias del 43 aniversario de ordenación presbiteral de nuestro arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Hemos compartido una hermosa celebración, solamente algunos porque no estaba abierta a todo el público, por asuntos del distanciamiento que todavía hemos de observar por razones de la presencia del coronavirus entre nosotros. Pero sí, en representación de toda la feligresía de esta arquidiócesis de Santo Domingo, hemos estado algunos allí concelebrando con Monseñor Francisco Osoria Acosta. Así que le hacemos a ustedes ahora partícipes de la hermosa celebración que tenemos entre nosotros, dando gracias a Dios por el 43 aniversario de ordenación presbiteral de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Así que compartimos con ustedes esta experiencia y con esto continuamos con Pastores con Olor a Ovejas. Buenas tardes, nos hemos reunido para dar gracias a Dios, un día especial por el aniversario sacerdotal 43 años de nuestro arzobispo. Y en esta capilla de la casa del arzobispo, pues, nos encontramos para esta Eucaristía, de la que ustedes también desde su casa, pues, podrán seguir y orar con nosotros para dar gracias a Dios en esta iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios, como ha dicho el Padre Abraham. Estamos cumpliendo 43 años de haber sido ordenado presbítero en Pallita, en Agua. Y damos gracias a Dios por estos 43 años. Agradecemos a todos ustedes que han venido para esta celebración. Y a todos ustedes que están participando a través de nuestro canal Televida, el canal de la familia, nuestro canal de Arquidios y Sano. Damos muchas gracias a Dios por el sacerdocio. Damos muchas gracias a Dios por estos 43 años de vida sacerdotal, de servicio a la iglesia. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera, su conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos y plenamente según el poder de su gracia para soportar todo con paciencia y magnidad y alegría, dando gracias a Dios Padre, que les ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios Al salmo vamos a responder, el Señor da a conocer su salvación El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad, vitoriad, tocad El Señor da a conocer su salvación Tañed la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines hay al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor El Señor da a conocer su salvación Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios Estando él de pie junto al lago de Genesaret Vio dos barcas que estaban en la orilla Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes Subieron a una de las barcas que era la de Simón Le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca sentado enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar dijo a Simón Rema mar adentro y echa tus redes para pescar Respondió Simón y dijo Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada Pero por tu palabra echaré las redes Y puesto a la obra hicieron una redada tan grande de peces Que las redes comenzaban a reventarse Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que vinieran a echarles una mano Vinieron y llenaron las dos barcas Hasta el punto de que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo Señor, apártate de mí Que soy un hombre pecador Y es que el estupor se había apoderado de él Y de los que estaban con él Por la redada de peces que habían recogido Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Y Jesús dijo a Simón No temas, desde ahora serán pescador de hombres Entonces sacaron las barcas a tierra Y dejándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Acomódense Los aquí presentes en esta capilla De la residencia del arzobispo Agradezco la presencia de ustedes Aquí algunos obispos Sacerdote La idea de esta celebración Es que Como yo tenía que ir a grabar al canal El programa Pastores con olor a oveja Preferimos Celebrar la misa Y que esta misa de aniversario Fuera el contenido del programa Y lo estamos transmitiendo en vivo Y también diferido Para después Cumplir 43 años De ordenado sacerdote Es motivo De mucha Alegría Es motivo De Acción De gracia Acción De gracias Al Señor Es lo único que queremos Dar gracias al Señor Por El trabajo Por la vocación Por esto que Termina El evangelio Diciendo Que lo dejaron Que lo dejaron Todo Y le siguieron Lo dejaron Todo Y lo siguieron Y que El Señor Le dice Los haré Pescadores De hombres Los haré Pescadores De hombres Hay dos Acciones Dos Tareas Que hace Jesús Desarrolla Su vida Su Ministerio Lo desarrolla En dos Órdenes Enseñando Y enseñaba La palabra De Dios Y Curando Curando A los Enfermos Enseñar Y curar Son como Las dos Cosas que Resumen Así El ministerio De Jesús Y También Esto es Como para Que nosotros Los que Él Ha Llamado Los que Él Ha escogido También Lo hagamos El ministerio Nuestro Va también Orientado En este Doble Sentido De Predicar La palabra De Dios De enseñar Y de curar Curar A la gente Que encontramos Por el camino Vendar A los A la gente Vendar Las heridas Estos dos Ministerios O estas dos Dimensiones Del ministerio De Jesús Nosotros Lo hacemos Y tenemos Que hacerlo En la iglesia Y desde La iglesia Por eso Me impacta Mucho Me ha impactado Mucho Siempre Que el Señor Se sube A la barca Entre las dos Barcas Escoge La de Pedro La barca De Pedro Y enseña Desde allí Desde la barca De Pedro Enseña Enseña Y para Nosotros Sacerdotes Obispos Todo el que se Dedica A enseñar El que se Dedica A predicar La palabra De Dios Tiene que Hacerlo Desde La barca De Pedro Es Es Un propósito Que he tratado De vivir Durante Todo Toda mi vida Desde que Comprendí Desde que Sentí El llamado De Dios De enseñar Con la iglesia Y desde la iglesia La barca De Pedro Si somos Miembros de la iglesia Si somos católicos Pues no Podemos Enseñar Desde otra barca Que no sea La barca De Pedro Lamentablemente Mucha gente Algunos Por ahí Enseñan Otra doctrina Enseñan Incluso La palabra De Dios Pero se ve Que no Sintonizan Con La Barca De Pedro Que no están En sintonía Con la iglesia Y Esto es Fundamental Para nosotros Y es una Tarea Que yo he Tratado De llevar En estos 43 años De Consagración De Ministerio Llevando A cabo Esa Enseñanza De la palabra De Dios Desde la iglesia Desde la Iglesia Por eso Nada más Que Ver Esta Estas dos Dimensiones Del ministerio De Jesús Como Aplicable Para nosotros Como que También Nosotros Tenemos Que Asumir Esas dos Dimensiones En la tarea En nuestra Pastoral Pero Que siempre Sea Desde La iglesia Con La iglesia Porque Ahí está El sentido De nuestra Llamada El sentido De la Vocación Quisiera Agradecer A Dios Que me Ha Iluminado Y me Ha Fortalecido Siempre A vivir Mi Ministerio Con esta Intención De Servir De Amar A la Iglesia Y de Enseñar Y curar Desde La Iglesia Agradezco A todos Ustedes Los Que Participan Del Programa Pastores Con Olor A Oveja Que Desde Su Casa Hoy También Oran Y Participan De esta Celebración De este Programa Especial De Pastores Con Olor A Oveja Desde De la Casa Del Arzobispado Ave María Purísima Les invito a orar al Señor A poner en mano del Señor Nuestras súplicas Nuestras necesidades Quiero Orar al Señor Por El Santo Padre Francisco Por Todos los Pastores De la Iglesia Obispos Sacerdotes Diácono Pedir Pedir Para que Todos Nosotros Cumplamos Nuestra Misión De Pastores Como Lo hace Y como Lo indica Jesús Desde La Barca De Pedro Roguemos Al Señor Perdonamos Por Dios Santo Santo es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Sana En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Escúrdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Con Nuestro Arzobispo Francisco Osoria Sus Obispos Auxiliares Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Familiares Amigos Conocidos Bienhechores A Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Del Misericordia De Todos Nosotros Y Así Colmaría La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Merezcamos Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amin 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entretene mi casa, pero una palabra tuya pasará a pasanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Amén. Padre Santo, que me has fortalecido con el pan del cielo y me has dado a gustar el cáliz de la nueva alianza, concédeme servirte con fidelidad y gastar mi vida en la salvación de mis hermanos. Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina